Vengo hoy a los tribunales de justicia a ratificar mi querella contra el letrado Zenón, que como ustedes recuerdan, afirmó nada menos que la erchancha torturaba mis órdenes, desde la más absoluta falsedad, porque es evidente que ni la erchancha tortura, ni mucho menos yo he dado ninguna orden para que lo haga, todo lo contrario. Por lo tanto, vengo también a defender mi honor, a defender mi credibilidad personal y política, pero también a defender el buen trabajo profesional, la credibilidad y el honor de todos los agentes de nuestra policía. Gracias. 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 ¡Gracias!